En el árbol el fruto En el alma una rima En la palma un canuto Y en la cabeza una corona de espinas Engañando a mi luto Con amor y morfina Quemando cada minuto Como si de eso fuera la vida En mis ojos el cielo En mis suelas el suelo En medio de este cambalache Me quedo en la seda Zabache que esconde su pelo En mi vaso bota con hielo Y en la calle mi huella Y en el fondo de este corazón Un callejón lleno de estrellas Mira, en mi mente un motín En el cora una mani En el folio un jardín En el cuello carmín y armani En mi rima un festín En la piel a mi mami Dentro de mi sangre Hay un desierto y un tsunami Y aún así Mi verso París En su pecho mi altar En el rojo matiz En el porro hachís En el micro tan solo caviar En el alma me invento un país Y en su boca mi hogar Y en mis ojos se clavan sus ojos Igual que se clava la luna en el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!